Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Clau, y en esta ocasión estoy muy emocionada porque llevaba tiempo queriendo hacerles un video completamente dedicado a los audiolibros que ya saben que amo con todo mi corazón. Y pues sí, en este voy a recomendarles mis 10 audiolibros favoritos que creo que les pueden servir para encontrar su siguiente audiolibro o también, si no son de escuchar audiolibros, para encontrar uno que los haga interesarse en escucharlos y quién sabe, tal vez terminen obsesionados como yo. Y pues sí, voy a hablarles también un poquito de eso. Tengo aquí una lista de las razones por las que amo los audiolibros. Y ojo, aquí no quiero decir que los audiolibros de algún modo reemplacen los libros físicos, no. Solamente es un formato diferente. A mí me gusta mucho consumir historias en distintos formatos. Yo leo en físico, yo leo en digital y también en audio. Y pues sí, aquí tengo mi listita. A esta lista la titulé Ventajas que le encuentro a este formato. Y la primera es que puedo leer aunque esté ocupada. Que ahora, esto de escuchar audiolibros es leer, es un debate en el que no me voy a meter en este video. Pero si les gustaría hablar al respecto, díganmelo aquí abajo en los comentarios para luego preparar un video sobre eso. Pero bueno, volvamos al punto que es que puedo leer aunque esté ocupada. Puedo consumir historias aunque esté recogiendo mi cuarto, lavando la ropa, doblando la ropa, arreglándome, maquillándome, conduciendo. Puedo seguir consumiendo mis historias favoritas aunque esté haciendo actividades que no me permitirían continuar leyendo si fuera un libro físico, ¿saben? Esa es la ventaja más grande que les encuentro a los audiolibros. No saben la cantidad de libros que me he acabado en ese tiempo en el que normalmente no podría leer. Como ya dije, mientras me maquillo, mientras me arreglo, mientras me cojo, etc. Incluso muchas veces lo que hago es que tengo el libro en físico o en digital y también lo tengo en audiolibro y me siento a leer mi libro físico o digital y cuando tengo que hacer otras cosas lo continúo en audiolibro. Eso me gusta bastante. No lo aplico siempre, pero ha pasado. ¿Qué más tengo en la lista que puedo leer en cualquier lugar y en cualquier momento? Creo que eso es similar. Como los audiolibros están por lo general en el celular de uno, pues lo traigo en todas partes y si me aburro, si estoy en alguna reunión, si estoy en alguna fila, puedo sacar el audiolibro y escucharlo. Esto también se puede con libros físicos, pero siento que el audiolibro es aún más conveniente porque incluso si en un momento no traes tu mochila, no traes tu libro contigo, pues traes el celular. Entonces traes el audiolibro. Luego tenemos no ocupan espacio. Eso no requiere explicación porque están en el celular. Es una biblioteca móvil. Justo, eso también me gusta mucho, que pues en tu celular tienes tu biblioteca de audiolibros y tienes un sinfín de opciones para escuchar que no ocupan espacio y que están en movimiento contigo. ¿Y qué más? Ah, practico mi inglés. Y también cuando un personaje tiene un nombre raro, sé cómo se pronuncia. Sí, justo, muchos de los audiolibros que escucho están en inglés y me sirve mucho para practicar como mi listening y mi pronunciación. Y también cuando escucho audiolibros de fantasía y las ciudades o los personajes tienen nombres difíciles de pronunciar, pues mínimo con el audio ya sé cómo se pronuncian. Y pues sí, junté esta lista para que vieran las ventajas posibles de consumir audiolibros. Como les dije, yo no busco reemplazar los libros en físico. Ustedes saben que son el amor de mi vida y que amo leer por sobre todas las cosas. Me gusta mucho la acción de sentarme en un silloncito, tomar mi libro físico y leerlo, también en mi cama. Pero también soy partidaria de los distintos formatos que se nos ofrecen y más desde que empecé con Booktube. Siento que antes de Booktube solamente leía en físico y esto me abrió las puertas al mundo digital, al mundo de los audiolibros, etc. Y pues quería compartirles un poquito. De verdad que a mí me gustan muchísimo. Y pues si no los han probado, denles una chance. Les juro que yo también antes pensaba de que, meh, audiolibros, ni tengo tiempo, no tengo ganas. Pero no necesitas tener tiempo para escuchar audiolibros. En fin, si hay una conclusión que quisiera que se llevaran de todo esto que acabo de decir, es que leer en diferentes formatos es increíble. Y pues dénse una oportunidad si no lo han hecho. Yo siento que amplió bastante mis horizontes lectores. Y pues yes. Antes de comenzar a hablarles de mis audiolibros favoritos, Quiero decirles que este video es en colaboración con Storytel, con quienes ya he trabajado antes y los te quiero mucho. Gracias Storytel por colaborar conmigo. Y les tenemos una buena promo. Una buena promo. Pero primero les explico qué es Storytel para quienes no conocen la plataforma. Storytel es una plataforma de audiolibros y libros digitales en la que podrán encontrar miles de títulos, tanto en español como en inglés. Y me contaron en exclusiva que pronto van a tener títulos, déjenme les digo, en francés, italiano, alemán y portugués. Así que creo que sería una gran oportunidad para practicar y aprender idiomas con libros. Y una ventaja que tiene Storytel sobre otras plataformas es que si te suscribes, tienes acceso ilimitado a todo su catálogo. No hay cierta cantidad de libros al mes. No hay límite. Es todo lo que tú quieras. Y pues esto solo cuesta $169 pesos al mes. También tienen descuento para estudiantes, pero yo tengo un descuento mejor. Y es que si se suscriben utilizando mi código, tienen todo su primer mes gratis. Es completamente gratis. Aquí se los dejo en la cajita de la descripción para que lo chequen y vean si lo van a aprovechar. La verdad es que yo creo que vale mucho la pena. Tienen un catálogo súper amplio. Y recuerden que no solo es plataforma de audiolibros, sino también de libros digitales. Y pues ahí van a poder leer de forma ilimitada. La verdad es que a mí me gusta mucho la plataforma. Y pues por eso quise hacer este video en colaboración con ellos. Y pues ahora sí se vienen mis top 10 audiolibros favoritos. Que espero que les sirvan para adentrarse a este mundo. O para encontrar su siguiente audiolibro. Empecemos con las recomendaciones. No podía no empezar este video sin recomendarles mis audiolibros por excelencia. Que son The Babysitter's Club por Anne M. Martin. Esta es una serie de unos 130 libros. Y yo ya voy en el audiolibro número 74. Ya les he contado esta historia mil veces. Pero cuando empecé yo solo quería escuchar los primeros 5. Porque la narradora era El Fanning. Y yo soy muy fan de El Fanning. Pero me quedé picada. Y pues no sé cómo llegamos a este punto. En el que ya voy en el audiolibro número 74. Y pienso terminarlo. 130. Pero sí. Para los que no sepan. Esta serie de libros trata simplemente de un grupo de amigas. Que deciden fundar el club de las niñeras. Para cuidar a los niños de su vecindario. Y esa podrá ser como la trama general. Pero yo creo que principalmente las vemos crecer y madurar. Conocerse a ellas mismas. Conocer el mundo en el que están creciendo. Y aprender muchísimas lecciones. Creo que lo que más me gusta de estos libros es que son muy wholesome. Casi siempre me hacen sentir muy bonito mientras estoy leyendo. Y no sé. En parte me recuerdan a mi infancia. Aunque esta serie se empezó a publicar antes de que yo naciera. Pero bueno. Como ya les dije. Los primeros 5 audiolibros están narrados por El Fanning. Y a partir del 6 tenemos a una narradora diferente. Dependiendo del punto de vista del que esté narrado el audiolibro. Porque hay libros narrados por Christy. Por Marianne. Por Claudia. Y cada niñera tiene como a su narradora asignada. Entonces sí. También una se va familiarizando con esas voces. Y eso me gusta. Que cada punto de vista tiene a su narradora. Y otra cosa que me gusta de estos audiolibros. Es que el nivel de inglés es muy, muy, muy básico. Entonces les puede servir bastante si quieren practicar su listening en inglés. Entonces siempre los recomiendo mucho para eso. Otro audiolibro que les quiero súper recomendar. Es el de Verity. La sombra del engaño. De Colleen Hoover. Esta historia me parece perfecta para escucharla en audiolibro. Porque es un thriller con tintes de terror. Y mientras escuchas. Sientes como si te estuvieran contando una historia de miedo. Y es que trata de una escritora que está al borde de la bancarrota. Y es contratada para que termine de escribir la serie de libros. De Verity. Una autora súper famosa que acaba de tener un grave accidente. La cosa es que para que esta mujer pueda escribir estos libros. Debe mudarse a la mansión de Verity. En donde va a descubrir secretos que era mejor dejar enterrados. Este audiolibro está en el catálogo de Storytel. Para que lo chequen. Y está en español. Ahora les voy a recomendar. Maybe you should talk to someone de Lori Gottlieb. Y este no es solamente de mis audiolibros favoritos. Sino de mis libros favoritos. Y punto. Y aquí una terapeuta nos cuenta sobre la vida de cinco de sus pacientes. Los vamos conociendo poco a poco. Hasta que llegamos al punto de quiebre con ellos. Y... Es que sí dolió. O sea, decirles que lloré con este audiolibro es un understatement. Yo ya no podía con mis lágrimas. Tuve que ponerle a pausa al audiolibro porque mis sollozos ya no me estaban dejando escuchar. Ya no estaba entendiendo nada de tanta lágrima y tanto llanto. Pero valió la pena. Además de que creo que la narradora del audiolibro es excelente. Y pues totalmente recomendado. Y es que una cosa que deben saber de mí es que yo no puedo leer en físico no ficción. Siempre que consumo no ficción tiene que ser escuchada porque, no sé, cuando intento leerla, ya sea en físico o en digital, no me concentro. En cambio, la no ficción en audiolibro amamos. Amamos mucho. Y como dije, los audiolibros me abrieron muchos horizontes. Yo jamás pensé que iba a consumir no ficción. Y aquí me ven. Porque no solamente he escuchado este audiolibro de no ficción. He escuchado muchos más, solo que este es mi favorito. En mi lista también tengo Aristotel and Dante Discover the Secrets of the Universe por Benjamin Ali de Sáenz. Y este audiolibro lo quiero recomendar principalmente porque está narrado por el mismísimo Lin Manuel Miranda. Y si me conocen, ustedes saben que yo amo todo lo que hace ese hombre. Lo admiro un montón. Y creo que hizo un gran trabajo contando la historia de Ari y Dante. Y para los que no sepan, este libro es literalmente eso. Se nos cuenta la historia de estos dos chicos que se llaman Aristoteles y Dante. De cómo empezaron siendo amigos y su relación se fue transformando poco a poco a algo más. Es un libro muy como de slice of life. Y creo que que te lo cuenten en audio se siente bonito. Como una brisa de aire fresco puede ser. Y en Storytel está la primera parte y la segunda parte. Las dos narradas por Lin Manuel Miranda, así que ya saben. También les quiero recomendar Sadie de Courtney Summers. Y este es de los mejores audiolibros que he escuchado. Nivel, creo que es mejor que el libro físico. Y es que dentro de esta historia tenemos un podcast. Y eso en formato audio queda genial. Además de que este audiolibro cuenta con un full cast. O sea que cada personaje tiene su propia voz. Esta historia comienza cuando la hermana menor de Sadie es asesinada. Y ella decide que va a encontrar al culpable. Y a hacer justicia por su cuenta. Porque las autoridades no parecen estar haciendo nada. Y sí diría que es una historia dura. Pero muy 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 buena. Yo legit no podía parar de escuchar. Y terminé muy satisfecha con el audiolibro en sí. Lo siguiente que les quiero recomendar es El Príncipe del Sol por Claudia Ramírez Lomelí. O sea, mi misma. Y es que no podía no recomendar mis audiolibros en un video en el que les estoy recomendando audiolibros. Y pues sí, para los que no sabían. Existen los audiolibros de El Príncipe del Sol y La Ladrona de la Luna. Ambos narrados por mí. O bueno, la mitad. La mitad de los capítulos los narré yo. Y la otra mitad los narró un profesional llamado Carlos. Que legit lo hizo increíble. Me sirvió muchísimo aprender de él. Me aconsejó mucho. Me sirvió de guía. Y es que era la primera vez que yo hacía algo así. Y estaba muy nerviosa. Pero le puse todo mi esfuerzo y todo mi cariño. Y estoy contenta con el resultado. Eso sí. Yo no he vuelto a escuchar los audiolibros desde que los terminamos. Porque, no sé, como que siento raro escuchar mi voz narrando mis libros. No sé. No sé. Pero sí, sí me gustó el resultado. La verdad es que fue una experiencia increíble poder participar en la narración de mis propias historias. Y pues eso. Se los quiero recomendar. El Príncipe del Sol y La Ladrona de la Luna. Ambos están en Storytel para que los chequen. Y para los que no saben de qué tratan mis libros. Es que soy muy mala dando un resumen o una sinopsis de mis propios libros con todos los demás sin problema. A eso me dedico. Pero de mi propia historia... No sé. No es lo mismo. Se tratan de Emil Solerian, el príncipe heredero a la Nación del Sol. Y todo empieza cuando su madre, la reina, desaparece. Y eso lleva a Emil y a sus amigos a una aventura llena de secretos que era mejor que no fueran descubiertos. Hay mucho peligro. Hay mucho crecimiento. Mucho aprendizaje. Está la Nación del Sol. Está el Reino de la Luna. Está un territorio rebelde. Hay muchas cosas. Ven, es que ya ni sé qué decirles. Pero los recomiendo. De verdad quiero mucho a mis libros y quiero mucho a mis personajes. En esta lista no podía faltar Tell Me Lies de JP Pomar. Que también es uno de los mejores audiolibros que he escuchado en la vida. Y es que qué impacto que te estén narrando esta historia. Yo simplemente no podía parar. Creo que terminé de escucharlo en un día porque buscaba ratitos para continuar porque era muy adictivo. Era simplemente muy adictivo. Y no me puedo imaginar mejor formato para esta historia que un audiolibro. De hecho, sí. Este era un fact enterrado en mi mente. Pero ahora que me acuerdo, esta historia primero fue audiolibro. Fue exclusiva en audiolibro. Y como le fue muy bien, ya después salió en formato físico. Pero sí fue pensada para que se escuchara en audio. Porque yo creo que así tiene mayor impacto. Se trata de una psicóloga que pareciera tener la vida perfecta. Tiene su carrera soñada, un gran sueldo, un esposo amoroso, dos hijos bonitos, una casa preciosa, etc. Pero un día esa vida se ve amenazada. Y todo apunta que es uno de sus pacientes quien va tras ella. Y no saben la de giros inesperados. En serio, escuchen este audiolibro. No van a poder parar y me lo van a agradecer. También les quiero recomendar Clap When You Land de Elizabeth Acevedo. Y es que creo firmemente que las historias de esta autora deben experimentarse por lo menos una vez en audio. Y es que ella escribe en prosa. Entonces, al escucharla sientes como si fuera un poema grande. Y cada oración pega, pega y pega fuerte. Además, ella narra sus propios audiolibros y creo que es muy talentosa. En el caso específico de este que es Clap When You Land, ella narra a una de las hermanas y tenemos a otra voz para la otra hermana. Y pues sí, aquí tenemos la historia de dos hermanas. Una vive en Nueva York y la otra en República Dominicana. Y ellas no se conocen. No saben de la existencia de la otra. Esto porque el papá de ambas tenía dos familias. Y pues el destino de estas hermanas se une cuando este papá muere en un accidente de avión. Es una historia dura sobre la pérdida y el duelo. Sobre reparar relaciones. Sobre lazos de hermandad. Sobre familia. Y creo que la autora la contó de una forma maravillosa. Y por cierto, este audiolibro también está en la plataforma de Storytel para que lo chequen. Cuando recomiendo audiolibros no puede faltar Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Y es que este yo lo leí primero en físico y me gustó. Pero tiempo después escuché el audiolibro y me voló la peluca. Y es que creo que funciona mucho mejor en formato audio. Porque es una historia narrada en entrevista. Entonces en texto como que no se siente mucho. I don't know. Es que lo que sentí cuando escuché el audiolibro fue muy diferente a lo que sentí cuando lo leí en físico. Acá tenemos a un full cast. Que como ya les había comentado es cuando cada personaje tiene su propia voz. Y lo hacen con tanta emoción. Además sientes que te están contando la chisma. Porque el formato entrevista eso hace. Es que sientes que te están contando puro chisme y no puedes dejar de escuchar. Sí, definitivamente en el caso de Daisy Jones and the Six creo que sí está mejor el audiolibro que el libro físico. Y eso que el libro físico ya me había gustado. Pero el audiolibro es muy superior. Y no solamente yo opino esto. Siento que he visto muchos videos de booktubers que dicen exactamente lo mismo. Escuchen Daisy Jones and the Six en audiolibro. ¿Y de qué trata? Simplemente nos cuenta la historia de Daisy y una banda de rock en los años 60 me parece. Sus dramas, sus tragedias, sus romances, sus altos, sus bajos, etc. Y sí hay mucho tea. Sí hay mucho tea y también hay mucha devastación. Pero Taylor Jenkins Reid es una reina. Vale la pena leer todo lo que salga de sus manitas. Y por último tenemos Stardust de Neil Gaiman. Este es cortito y perfecto si van empezando y les intimidan los audiolibros largos. Se siente como si te estuvieran contando un cuento de buenas noches. Uno de esos para antes de dormir. Está lleno de magia, de fantasía y de cosas muy bonitas. Trata de un joven llamado Tristan Thorne. Él está muy enamorado de una chica llamada Victoria. Y pues una noche estaban juntos y ven una estrella caer del cielo. Y él le promete que se la va a traer. Pero para esto debe cruzar al otro lado del muro. En donde nada es lo que parece. Ni siquiera las estrellas caídas. Es una historia llena de aventuras y criaturas fantásticas. Yo recuerdo que vi la película cuando estaba chiquita y me había gustado mucho. Y pues el audiolibro es igual de bueno. Y también está en Storytel tanto en inglés como en español. Para que ya ustedes elijan en qué idioma lo quieren escuchar. Y pues eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y que hayan encontrado algún audiolibro que sea de su interés. Si fue así, díganmelo aquí abajo en los comentarios. Oigan, y es que en verdad le tengo confianza a las recomendaciones. Aquí la muy experta en audiolibros. Obviamente no me considero experta. Pero sí he escuchado más de 100. Y estos 10 son los que resaltaron. Los que quise compartir con ustedes. Para que se animen a escuchar audiolibros. Si es que no les han dado la oportunidad. O para que encuentren su siguiente audiolibro favorito. Si es que ya los escuchaban. De hecho también díganme eso aquí en la sección de comentarios. ¿Ustedes ya escuchaban audiolibros? ¿No los escuchan? ¿Pero si les interesan o no les interesan? Todo eso quiero saberlo. Y pues ya saben que los quiero un montón. Muchas gracias por estar aquí cada domingo. Les recuerdo que justamente cada domingo a las 3 de la tarde. Hay nuevo video en el canal. Y que activen la campanita para que YouTube les avise cuando se suba contenido. Tampoco me puedo ir sin recordarles que tengo redes sociales. Que están aquí abajo en la cajita de la descripción. Ahí estoy activa todos los días, todo el tiempo. Por si quieren encontrarme. Y ahora sí me voy despidiendo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego!